Cuando te dejas el grifo abierto. ¡Wow! En total lo recogerá otro. Cuando compramos más de lo que necesitamos y mal. Esta es la huella que dejamos aunque no queramos darnos cuenta. Cerrar el grifo. Reciclar. No pasarnos con la comida y aprovecharla. Comprar productos locales y de comercio justo. Marca una buena huella. ¿Cuál prefieres? Mejor. Seguimos. Mejor. Mejor. Entonces entonces cuando solamente los goles��os se conoces. No hay un grifo. No hay un grifo. No hay un grifo. No hay un grifo. No hay un grifo.